y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de star wars caballeros de la antigua república estamos en la base de los vulgar negros en el vídeo anterior hicimos la parte de las de las cloacas que la verdad tampoco fue una mazmorra demasiado complicada el único lo único era un poquito difícil al principio orientarse porque había muchas puertas cerradas y habían como muchos caminos pero bueno que tampoco era para volverse locos de dificultad y solamente habían como dos puntos interesantes el primero de todos fue encontrar las dos las dos los dos diarios para la misión de la tierra prometida que vamos a entregarla ahora mismo y luego en la segunda parte de la mazmorra que se llamaban las cloacas altas teníamos aún era un bantar no me acuerdo teníamos un bicho por ahí que era enorme y matarlo a lo bruto se supone que no iba a funcionar así que encontramos una especie de de como de feromonas como de olor muy fuerte que atrae a este a este bicho y lo que hicimos fue colocar una ya sabéis que en cualquier objeto en cualquier cosa en cualquier baúl en cualquier incluso en el cadáver de cualquier de cualquier personaje del juego al igual que podemos coger objetos que tenga el enemigo cuando ha muerto un cajón cuando lo hemos abierto también se puede hacer al revés también podemos dejar objetos bueno pues dejamos una mezcla de feromonas de estas feromonas de este olor y al y después dejamos una granada salta una escena se ve como el enemigo coge la coge el cadáver en un montón de cadáveres donde podríamos dejar los objetos y se ve como el estalla la granada y cae por lo menos se queda aturdido y luego lo podemos rematar sin demasiada dificultad probablemente si hubiera estado despierto nos hubiera reventado la cabeza y llegamos aquí a la parte de de los vulcars negros aquí hemos hecho una primera planta en la primera planta hemos teníamos uno hemos podido desbloquear un arsenal hemos podido liberar a varias personas que estaban por aquí en contra de su voluntad tampoco es que hubiera ninguna cosa así muy grave bueno hay un par de una trampa que me he comido como un gilipollas lo de la piscina había habían lugares bastante entretenidos luego son los barracones acabamos con varios lugartenientes y conseguimos unos pases estos pases nos permitirán sobrepasar la seguridad e irnos al al garaje esto debería de ser la entrada al garaje donde podremos conseguir los planos seguramente también tendremos que acabar con el líder de los vulcars negros pero bueno eso será secundario así que vamos a salir ya que aquí es donde nos dan acceso a la ciudad baja vale y desde la ciudad baja vamos a ir hasta es que quieres que yo sepa no hay teletransporte verdad esto es vulcar esto es no 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 podemos no podemos lo único que podemos hacer es volver a la guarida que ahora mismo pues no nos hace falta vamos a continuar por aquí vamos a ir hasta la ciudad subterránea y en la ciudad subterránea vamos a terminar con claro luego tendremos que volver aquí hasta la base de los beck para darle el prototipo y vamos a entregar la misión de la tierra prometida no sabemos si luego tendremos que buscar la tierra prometida no creo sinceramente pero bueno estas torretas de blaster que hay aquí supongo que será que se activarán si se ponen un poco se activarán si intentan subir los de la de los de la ciudad subterránea hacia arriba no sé para qué sirven no no les veo yo utilidad ahora mismo vamos a los dos tenemos que ir a ver no al bazar ahí éste serían este no es es ruquil me parece que era verdad ruquil luego estaba el vendedor el sanador ruquil bienvenido de nuevo morador del subramundo que tal va tu búsqueda has encontrado los diarios de mi padre y de mi abuelo tengo los tres diarios aquí tienes tomados será cierto es posible que tras tras tan larga espera al fin el sueño de mi padre y mi abuelo se vaya a cumplir yo apenas puedo mirar sí sí por supuesto ahora lo entiendo todo encaja ahora entiendo porque la tierra prometida era tan difícil de encontrar está tan claro has hecho algo importante morador del subramundo un acto desinteresado que llevará una gran alegría a toda la gente de esta ciudad debo llevar esto a gendar ahora mismo ruquil que quieres ahora tienes más fábulas sobre paraísos ocultos que esperan a ser descubiertos cuando hayas visto lo que te traigo puede que dejes de pensar que son fábulas gendar mira estos diarios son reales ruquil es veraz esta información juro que todo lo que aparece en estos diarios es cierto gendar la tierra prometida te dije que la encontraría la entrada está lejos de aquí ruquil nos llevará semanas llegar allí puede que hasta meses y tendremos que atravesar muchas zonas infestadas de rack ghouls no niego que el viaje será duro guendar pero seguro que será mejor que esta miserable vida que llevamos sabias palabras ruquil ahora mismo tenemos bastantes provisiones podríamos partir al anochecer les dirá los demás que se preparen para el viaje gracias de nuevo morador del subramundo este es el último adiós ya que me temo que no puedes venir a donde vamos el viaje a la tierra prometida es largo y difícil pues no sé no nos vamos a ir con ellos se supone que van a ir una especie de éxodo van a alargarse de esta ciudad de esta ciudad subterránea donde ni siquiera pueden ver la luz del sol y van a irse a un lugar mejor o a la esperanza de un lugar mejor llegarán o no llegarán pues ya veremos igual se van por el camino pero no debe de tener nada que ver con nosotros adiós ruquil y buena suerte debemos separarnos aquí morador del subramundo intuyo que tu destino aún está por decidir pero el destino de mi gente se halla al final del largo viaje que nos aguarda 325 de experiencia puntos del lado de la luz y artículos perdidos y aquí y pues ya no se queda nadie o sí o no no creo no nosotros nos vamos al ascensor a la putada es que también perdemos al vendedor que teníamos ese que quería quedarse con los crea los de él para completar la misión por el lado oscuro perdemos al vendedor tenía un par de objetos interesantes pero es que no hay pasta para todo ahora mismo por cierto estamos en nivel 6 no se apunto de llegar a nivel 7 vale pues el juego consta de varios de varias zonas de varios planetas como este no recuerdo cuánto tampoco es que sean dos docenas pero sí que hay varios planetas y probablemente salgamos de esta zona con nivel 8 y el máximo es nivel 20 estoy pensando de que luego las subidas de nivel podríamos estar en un planeta y a lo mejor subir un nivel como mucho va a ser un poco meh no vale ahora siguiente punto del tal aquí tenemos la piscina tenemos que irnos aquí al punto de seguridad del garaje y ahora que tenemos el pase se nos puede abrir la puerta sin ningún tipo de problema para el de seguridad aquí lo podíamos haber hecho de diferentes formas podemos haber conseguido los pases los pases los los hemos conseguido pero a base de matar a un montón de gente en un combate que no teníamos que habernos metido porque era era un auténtico desastre y si no podemos colarnos en el sistema y podemos abrir la puerta y piratear además hay unas torretas que nos atacan en el momento en que crucemos la puerta es información que nos habían dado así que de momento pues insertamos la tarjeta la tarjeta de acceso de acceso perdón y las torretas blaster desconectadas por lo tanto si ahora entramos por aquí las torretas no me atacan verdad es todo correcto muy bien no es las tres torretas que nos hubieran hecho mixtos vale y ahora vamos al garaje chatarra droide reactivar el droide chatarra droide aquí aquí viene aquí va a haber aquí va a haber mandanga tenemos dos droides a nuestra disposición ahí está el jefe del garaje qué hace aquí va a haber qué hace qué hace qué hace qué hace Vale Calma todo el mundo, ¿eh? No nos volvamos loquitos Traje pesado Debería de empezar a pensar en equipar bien a mis compis Que los llevo un poquito de aquella manera, ¿eh? Vale Parece que hay que continuar por aquí Así que nosotros Ah, pues no Vaya Muy de carga, puesta Puerta estándar Aquí no hay nada Literalmente aquí no hay nada Cerrado Imposible Tú que tienes más habilidad Necesitamos una llave o algo así Oh, tío Qué engorro, de verdad No, no se abre, ¿verdad? No se abre Bueno, pues habrá que meterse por un pasillo ¿Qué hace la subnormal esa? Nada, nada, aturdido ¿Qué hace? ¿Sí? No Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? No 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 ¿Qué? Necesitas un pase especial para abrir esta puerta Vale, por aquí no podemos seguir O sea, está en la entrada, esto es el garaje Propiamente dicho Aquí está, esta puerta está cerrada Esta también está cerrada Y aquí nos han dicho que necesitamos un pase especial O sea que tendremos que cargarnos algún cabroncet importante por esta zona Vale, subidita de nivel Ahora me encargo de ella A subirte de nivel, habilidades Uff, espera, espera, espera No me ha gustado esto ¿Por qué han cambiado las habilidades? Ah, no Si me gustaba como estaba antes La verdad es que los puntos de conciencia me sobran Un huevo y la yema del otro Mejor así Dotes Nos dan esquiva asombrosa 2 Que esa es pasiva, creo No fastidies Ah, yo diría que tenía el disparo No fastidies A ver, voy a hacer el disparo Podemos mejorar el uso a dos manos, que también sería útil, ya que es el único personaje que va a dos manos. 2, 9 y 1, 8. 2, 9 y 1, 8. Reflejos 2, fortaleza 2, vale. Me da un poquito de igual. ¿Qué es esto? Escudos de radiación. Escudo de energía, vale. Pues sí que había algo aquí, sí. Se ven muy mal los objetos con los que podemos interactuar. Los restos que hay en el suelo, hay algunos que se utilizan muy bien y hay otros que se ven mal. Vale, que nos vamos a liar. ¿Hola? Vale, hacemos más daño con el tiro. Quería que teníamos el tiro potente a segundo nivel y lo teníamos a uno. Y yo lanzándolo como un gilipollas. Bueno, tenemos un banco de trabajo aquí. Esto de lo de las flechas es una especie de lanzapidotes o algo así. Una ballesta, que es el de Zalvar. Luego tenemos el vibro cuchillo de misión. Se supone que en misión podría ir tanto con armas a distancia como con el cuchillo. A lo mejor con cuchillo va mejor. Y luego aquí tenemos... Esto es lo que lleva equipado nuestro personaje. De momento lo que podemos mejorar. Bueno, pues entonces solamente nos queda un camino que es este pasillo de aquí. Vale, está a punto de subir de nivel. Pues solo hay dos puertas. En la puerta número uno está el despacho del jefe. Ordenador del garaje. Vale, aquí es donde tendremos... Ok. Y aquí tenemos un miembro vulcar. ¿Qué haces con todos los huevos? Que te reviento. ¿Veis? O sea, muere un enemigo y no vemos que han dejado restos. A no ser que pasemos tres o cuatro veces por encima de él. Hay otras ocasiones que se ve mucho mejor. Pero ahora mismo no. Aquí tenemos el despacho del jefe. Carta de Pazac más tres. De Pazac menos dos. Célula de energía mejorada. Tarjeta de acceso al garaje. Tintintintín. Me ha encantado bingo. Y ahora tenemos el ordenador del garaje. Podemos cortar el sistema. Pero es que no sé lo que hace este ordenador. Tenemos la tarjeta en principio. Esto no me haría falta. A ver, vamos a gastar una punta. Tenemos veintinueve. Vamos a... Cancelación del sistema aceptada. Vale. Podemos acceder a las cámaras de seguridad. A los comandos del sistema. Vale. Parece que no nos piden nada. Accederos a las cámaras de seguridad. Garaje. Oficina del garaje. Plataforma de carga. Laboratorio de motores. Vale. Cambiar de cámara. No. No. Volver al raíz. Plataforma de carga. Vale. Oficina. Aquí es donde estamos nosotros. Sobrecargar terminal. No, 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 no. Sobrecargar terminales que explote. Que aquí es donde estamos nosotros. Hombre, no. Garaje. Sobrecargar motosub en plataforma de garaje. Podríamos cargarnos. Acceder a comandos del sistema. Abrir todas las puertas de seguridad. Cargar el esquema del área. Que es ver el mapa. Tenemos el pase. No me hace falta. No me hace falta. Volver al menú de raíz. Cámaras de seguridad. Había una que era la fea. Esta. Pero esta no podemos sobrecargar nada. Y en esta. Tampoco. Vale. Salimos. Y espero que vaya todo bien. Solo hemos perdido una punta. Ya había suministros aquí. Vale. Nos dan dos puntas informáticas. A ver si tenemos suerte. Y nos sobran 200 puntas de estas al final del juego. Pero ahora mismo. Como no sabemos las que nos van a hacer falta. Y cuando nos van a hacer falta. Pues. Mejor estarse quietecito. Vale. Entonces. Supuestamente. Esta puerta seguirá cerrada. A no ser que podamos utilizar el pase. Vale. Pero con el pase. Si podemos abrir la otra puerta. A lo mejor si era obligatorio utilizar la punta. No. No. Parece que tenemos visita. Me apuesto lo que quieras a que Gadon se ha acamelado a estos lacayos suyos para que roben el acelerador de motor para subs de Brejik. Pues si se lo han robado ellos. Que hijo de putas. Que Brejik le robó ese motor a Gadon. Para empezar nunca fue vuestro. Mira. No me lo he tomado. No me he tomado la molestia de adquirir este prototipo solo para que vosotros lo robarais para ese viejo bobo. ¿Quieres que me encargue de estos espías? Bec. Candon. No. Espera un segundo. Veo que no lleváis puestos los colores de los Becs ocultos. Así que imagino que no sois parte de la banda de ese viejo chocho. Tú tienes que ser un mercenario que trabaja por su cuenta. Esto es para ir por el lado de la oscuridad. Supongo. Tienes razón. No soy uno de los Becs. Me llamo Black. Vale. En vez de robar el prototipo para los Becs. ¿Por qué no trabajas para nosotros? Serías útil para los Bulkar negros. A ver. Es que no sé hasta dónde puedo llegar. Sin que me den puntos negativos. O me den menos puntos positivos. Olvidándolos de cómo las gastáis los Bulkars. Sé listo que Adon Tech es historia. Sin duda es un ciego tonto. Brejik es un visionario. Pronto controlará toda la ciudad baja. No te unas al equipo perdedor. Olvídalo. No pienso traicionar a Adon. Veo que no tengo muchas posibilidades de convencerte de trabajar con nosotros. Qué pena. ¿Ahora puedo matarlos, Candon? Sí, querido. Mátalos. Mátalos a todos. Creo que es querida, pero bueno. Porque todos los juegos tienen tantísimos problemas. Pero tantísimos problemas en reconocer el masculino del femenino. Es que siempre se lían. Guarda espaldas de Candon. Arca de Candon. No me gusta un pelo la posición en la que estamos ahora mismo. Sabía yo que me cae. Puta, eso me va a dar el spoiler. No me gusta. No me jodas. No me he fijado. No me jodas. No, ya lo he hecho solo es fácil. Qué mal que lo hemos jugado, señor mío. Bueno, subida de nivel. Habilidades. Me da igual. Dotes. 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 Bueno, vamos a ver Restos Blaster pesado Amplificador auditivo Tú también tienes restos Resorte, paquete de respuesta Escudo de energía, SID Pistola disruptora, traje militar Cinta verping Hay que estudiar Todos esos objetos luego Aquí recuperamos Mina Ahí tenemos el acelerador Muy bien Ya está Esto de querer abrir toda La plataforma de carga La plataforma de carga Está cerrada El muelle de carga ¿Por qué está cerrado? ¿Podemos abrirlo con el ordenador? Solamente sería el gasto De una De una punta A lo mejor podemos Sabotear su moto O alguna cosa así Recordemos que el siguiente paso Es hacer la carrera Hay que volver a Por tonto Abrir todas las puertas De seguridad Ahí me han dado 105 de experiencia Ahora sí que hemos hecho algo Que antes no habíamos hecho Se supone que ahora Esa puerta debería de estar abierta O deberíamos de poder abrirla ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero pijo Con el tío Vale Caja fuerte Cerrada Y una taquilla Granada de plasma Hiper estimulante de combate Seis punta informática Dos mil Putos créditos ¿Qué haces? ¿Cómo he cambiado el cuento Caperucita? Hostia ¿Cómo he cambiado el cuento ahora? Ah, la gran pregunta es ¿Qué hacemos? O sea, ahora tenemos Tenemos pasta Tenemos equipamiento Tenemos nivel Podríamos continuar Con lo que tenemos que hacer aquí en el planeta Taris O por el contrario Podríamos hacer algunas de las misiones que tenemos pendientes Como por ejemplo La de los combates Teóricamente ahora vamos muy muy bien Para poder hacerlo Nivel 7 No creo que lleguemos a nivel 8 Próximamente Podríamos volver a la guarida Descansar Remisamos el equipo Recordemos que tenemos más personajes Y más personajes que vamos a conseguir más adelante Así que Tampoco hay que calentarse demasiado Pistola disruptora Estas pistolas son ilegales en muchos sistemas planetarios Pues se consideran demasiado poderosas para estar en manos de civiles Los disruptores Los disruptores reducen la materia sólida a sus moléculas constituyentes Al contrario que lo que sucede con los blasters Los disruptores ignoran la mayoría de los tipos de escudos de energía personal Lo que pasa es que hacemos 1-4 Físico 1-4 Pero es disruptora Luego tenemos Rifle de iones 1-6 O sea, con los iones hacemos menos daño Pero contra los droides hacemos más Y tenemos pistola 1-4 Y rifle 1-6 Nos faltarían armas pesadas Pero aquí tenemos una pistola pesada Y aquí tenemos un blaster Podríamos cambiar el blaster pesado 1-8 Por un blaster de iones Por ejemplo O una pistola disruptora Habría que verla en funcionamiento Para ver cómo va Porque esto es 1-8 Más 0 Y esto es 1-4 Más 0 Pero claro, es otro tipo de daño completamente diferente Podemos probar a ver qué tal va La cinta verpine ¿Qué hace? Esto es salvación de voluntad Más 2 Y esto es Voluntad más 3 Más conciencia 2 No utilizable por Gukis Y el auditivo Conciencia 2 O sea que esto Lo podemos equipar Y las tiradas de salvación aumentan Paquete cardiológico Esto es constitución 1 Y aquí cambiaríamos a Paquete de respuesta Que sería destreza 1 Nosotros somos de destreza Con lo cual Aumentaríamos nuestro daño Nuestro extra con las pistolas Y con los blasters Vale Si nos vamos Madre mía Si es que no tenemos nada Con este señor A ver Este es el blaster de Karth Esto no se toca Hace un daño bestial Y aquí tiene una pistola blaster Esto es daño normal Y esto sería daño de iones Que sería contra los droides Regulador cardiovascular Regulador cardiovascular Ah mira es verdad Tenemos ahora escudos De energía SID A ver Le ponemos uno normal No tenemos nivel Para poder equiparle esto No tienes poder No tienes objetos Que poder llevar en esta ranura Vale Y esta es la chica Que menos me gusta De todas las que llevamos Esto es 6 más 3 5 más 4 Es que no tiene defensa ninguna Bueno es que la madre Que la parió a esta también Nada Esta a dos manos No hacemos nada Lo único que podríamos hacer Es ponerle el vibro cuchillo suyo Que es con lo que más daño hace Este es el campo de sigilo Aquí un escudito Un escudito de energía Otro escudito de energía No tenemos para implantes Bueno es Buah Menos 6 Ah nada Cancelamos Ok Pues nos vamos a la cantina A ver Vamos a revisar con este Enseñame el género 2763 Es que la diferencia es brutal Este tenía algo especial La pistola sónica Al golpear Daño al atributo de estrés Hace de 14 También llamada chillona Así esta es la que La pistola sónica es la que puede aturdir Y esta Blaster repetidor ligero Nulo Armas pesadas Permite disparar más rápido de lo normal Aumentando las posibilidades de supervivencia Sin cambiar drásticamente el equipo habitual Granada de veneno Sónica Conmoción cerebral Fragmentación Unidad de sigilo Generador de campo Minas Vale 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 Aquí lo que sí podemos venderle a nosotros Son Las minas Por ejemplo Que no Las recogemos Pero no las vendemos Las ganadas No las quedamos Granada de Kriovan Esto que es Tiene Parálisis durante 6 segundos Ganada de plasma Hostia tú Las ganadas de plasma Valen Valen 300 300 créditos Y tengaremos 8 Eso son 2.400 Hostia Poca broma tú El escudo de energía Sif La 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 Esto lo podemos vender Nos queda un suelo de Raku Ahí tenemos un resorte Vale Ok Vale Por aquí recto Vamos a la tienda Ultra guay Y por cierto Ahora que lo veo Ah no Iba a decir Vaya pedazo de orejas Que tiene nuestro personaje Pero no Es que ahora lleva Los implantes estos Que desde atrás Parece que lleva Unos orejones tremendos Vale Aquí tiene Aquí tenemos Una buena tienda Vamos a definir Buena tienda No podemos comprar Puntas de seguridad Este era el El traje 6 más 4 A estas alturas 6 más 4 6 más 3 Me da un poquito De igual Vibro cuchillo Bastón aturdidor Espada larga Hacha ritual Esto es para físico 313 Con un modificador Más 1 Tampoco es que salga Muy cara Blaster Blaster De iones Rifle de francotirador Sí 1500 Esto es Rifle blaster Modificador de ataque Es un 2-9 De energía 2-9 Y ataque Más 1 Pero merece la pena Gastarme 1500 1500 créditos En esto Vale Así que tiene Algunos objetos únicos Pero Que yo sepa Son únicos A lo mejor Luego más adelante Hay que tener en cuenta Que estamos en el primer mundo Y que son los primeros niveles O sea Esta Este arma Tampoco me la tengo que llevar Hasta el fin del mundo Joder Vale Así que Vamos a entrar En la cantina Vamos a ir a la zona de batalla En la cantina De la ciudad alta Vamos a intentar Vencer a unos cuantos Recordemos que La última El último de todos Es Vendak Que el asesino estelar El único que podemos cobrar La recompensa Pero Vendak Solamente luchará Si conseguimos vencer A todos los demás Así que No me acuerdo ¿Era aquí? Era aquí A ver Imagino que el siguiente combate Lo podremos hacer Sin demasiados problemas Organizar otro combate Venga Estoy listo para luchar Mira Estamos preparados Listos para luchar Contra Ice Es dura Pero tú también Habrá mucha acción En este combate Mucho dinero Venga Lo estamos A luchar A un salto esto En este rincón Una mujer con huesos de acero Y agua helada Corriendo por sus venas Es fría y rápida Como la misma muerte La conocen La adoran Ice Y en el otro rincón Una estrella en alza Que siquiera me cuentes Tu puta vida ¿Te rebellionos de acero? ¿Te rebellionos de acero? ¿Te rebellionos de acero? ¡Te rebellionos de acero! ¡Te rebellionos de acero! ¿Te rebellionos de acero? 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 Nada de falta Qué mala puntería tienen Por el amor de Dios Ahí se ha caído noqueada Parece que el misterioso extranjero Es la nueva estrella, amigos Puntos de experiencia Otra que nos llevamos para adelante Apenas hemos perdido nosotros vitalidad ¿Cuántos quedan por aquí enteros? Vale, queda Marl Y creo que este también había que luchar contra el Twitch O sea, puede que queden dos combates Antes de ir a por el último Buena pelea, buena pelea 300 créditos Sabía que volverías Todos vuelven Mi último descubrimiento Una estrella al alza Formamos un buen equipo Yo ganó dinero Tú te haces famoso Bueno para todos Sí, estoy listo para luchar Tienes un gran talento para este deporte extranjero Deporte dice Creo que ha llegado el momento Creo que ha llegado el momento Que luchas contra Marl Se está haciendo mayor Pero sigue siendo muy bueno Mucho Solía ser el campeón Venga, va Vamos A ver que me cuentas Es la leyenda del deporte Un veterano con 20 años de trayectoria Que tiene un par de trucos Que enseñarles a los más jóvenes Un fuerte aplauso para Marl Pero nunca falta un joven Que quite de enmedia a los veteranos Y tenemos uno de los mejores Aquí mismo Con ustedes El misterioso extranjero Aquí me he equivocado completamente Combate ha terminado El misterioso extranjero Ha ganado Marl ha caído Y hay muchas preguntas Sin responder ¿Es el final de este veterano? ¿Debería Marl tirar la toalla? Twitch se queda al margen ¿Te atreves a enfrentarte Al mismísimo campeón? Destronará por fin A alguien a la maravilla Con ojos de loco O sea Que nos queda Twitch Parece que lleva blasters Que no va con armas A lo mejor tenemos más posibilidades Si hacemos una lucha a distancia Vamos a guardar Por si acaso Que no me fío Buena pelea Buena pelea Siempre pago mis deudas 400 créditos Siempre nos da 100 créditos más Por cada combate De los que nos daba antes 100 200 300 400 Llevamos 4 Nos faltaría El último combate de todos No sé Yo después de ver el último Físicamente nos destrozaba Ese tío O sea No fallaba un solo ataque Y nos estaba Fundiendo Estoy listo para luchar Les has ganado a casi todos Su mano Pero creo que estás listo Para luchar contra Twitch Puede que Twitch esté loco Pero es el mejor Si le ganas Serás el nuevo campeón Venga Manténganse en sus asientos Y permanezcas alejados Del cuadrilátero Está loco Es impredecible Es un psicótico Y es el mejor luchador De nuestros días Con ustedes Twitch Pero el oponente de Twitch Pretende arrebatarle El título de campeón Noche tras noche Combate tras combate Hemos visto A este joven fenómeno Escalar puestos En la clasificación En este rincón El aspirante Al título del campeonato De combates De Taris El misterioso extranjero Puto asco Es que no acierto Una Joder Que hostia Le acaba de meter a ese Vale Le hemos vencido Hemos vencido A Twitch Si es que Donde se ponga Youtube El rinado de terror De Twitch Ha terminado Señoras y señores Tenemos un nuevo campeón El misterioso extranjero ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado Twitch? Paga Paga Hijo de puta Felicidades Felicidades misterioso extranjero Felicidades misterioso extranjero Es el nuevo campeón De duelos Twitch hizo un buen combate Pero tú la has aplastado Aquí tienes el premio Por ganar a Twitch Lo malo es que no hay nadie Que quiera enfrentarse a ti Eres demasiado bueno Nadie quiere subir al ring contigo El único que podría haber querido Luchar contra ti Era Vendak El asesino estelar Pero lo mataste No Es una pena La gente pagaría fortunas Por verte luchar contra Vendak ¿Cómo? No Pero como que he matado a Vendak No he matado a Vendak ¿Qué dices? Vendak está aquí ¿No? Si está aquí No lo hemos matado Te he estado observando En el cuadrilátero No está mal Para ser un aficionado Me gustaría volver al cuadrilátero Y demostrarte Lo que es luchar Contra un verdadero campeón Pero yo solo participo En combates a muerte Y no es Y no demasiada gente Está dispuesta a mirar En el cuadrilátero Sabiendo que no saldrán con vida ¿Y tú qué, extranjero? ¿Crees que tienes lo que hay que tener? He venido a cobrar La recompensa por tu cabeza Vendak Así que te encargas Del trabajo sucio de Zax Pues tengo malas noticias Para ti Pequeñora cazarecompensas Conmigo te has equivocado Esta cantina está rodeada De una verja de alta seguridad Si me apuntas con un arma Las torretas automáticas Te freirán antes De que puedas apretar el gatillo Así que te escondes aquí Como un cobarde Porque iba a querer marcharme de aquí Tengo comida y bebida Un lugar donde quedarme Y todo el mundo me trata Con el respeto Que me he ganado Durante mi carrera Como luchador Pero si estás decidido A ganarte esa recompensa Tengo un trato para ti Una especie de combate La mano ya me está pidiendo Coger un blaster de nuevo Vale O sea Que dispara a distancia Te he visto en el cuadrilátero Me vuelvo a ver Vale Acepto venda Pon la fecha y el lugar Por fin carne fresca Ayur lo arreglará todo Ve a hablar con él Lo llevará Le llevará un tiempo Prepararlo Así que no hay motivo Para quedarse por aquí Hasta entonces Volveré cuando haya llegado tu hora Vale Está claro que lo que me están diciendo Es Ojito Que igual no estás preparado todavía Para luchar contra él De hecho Lo que hace ahora Este tío Es marcharse Fuera Podríamos pillarlo En algún sitio Y matarlo Tres contra uno Estoy al tanto De las noticias Misterioso extranjero Tú y Venga Estáis planeando Un combate a muerte Excelentes noticias Serán grandes apuestas Entonces ¿Por qué estás aquí? Organizar un combate a muerte Lleva su tiempo Tengo que sobornar A los oficiales Para que no lo interrumpan También deberías irte De la cantina Por el momento Y volver más adelante Vale Trabajo Para otro momento Entonces ¿Qué más nos puede quedar Por aquí Por hacer? ¿Qué más podemos hacer Por aquí? Ahí tenemos Lo de las medicinas Aquí está todo A ver Podríamos comprar Botiquines Espero que no me hagan Falta muchos Lo siguiente Que nos queda Es ¿Qué más nos falta? Aquí hay otra cantina No Estos son apartamentos Aquí creo que no nos quedaba Nada por hacer Los droides Que tampoco creo Que podremos hacer Nada ahora mismo Todavía no podremos Adquirir el droide Seguramente El droide Sería para Para Davic Y Davic Todavía no hemos tenido La oportunidad De hablar con él Ni de enfrentarnos A él Ni nada Por el estilo Vale Hablamos con Carth ¿Qué estás pensando? Solo quiero hablar contigo ¿Quieres discutir un poco más? ¿Es eso? Ah, no No quiero discutir contigo Yo tampoco quiero discutir contigo Pareces bastante sincero No me resulta fácil confiar Y tengo buenas razones Que son solo mías Pero tenemos que trabajar juntos Carth Así que sí que me concierne Maldita sea No me vas a dejar en paz Hasta que hable, ¿verdad? ¿Quieres saber Por qué no me fío de nadie? Vale, ahí va Hace años Cuando los Jedi Vencieron a los mandalorianos Devan y Malak Fueron aclamados como héroes Y yo estaba orgulloso De haber servido en su flota No nos esperábamos Que nos traicionaran Invadiendo la república Cuando aún Estábamos débiles Nadie sabía qué pensar Y yo el que menos Nuestros héroes Se habían convertido En Sith brutales Y conquistadores Y nosotros estábamos Indefensos ante ellos Piénsalo Si ni siquiera puedes confiar En el mejor de los Jedi ¿En quién puedes confiar? Obviamente se pasaron Al lado oscuro ¿Por qué te lo tomas Tan a pecho? Por supuesto Los Jedi Se pasaron al lado oscuro Pero había otros Que no eran Jedi Hombres buenos Hombres de confianza Que se unieron a ellos Malan Revan Y todos los Sith Merecen morir Por lo que hicieron Pero los que traicionaron A la república Y se unieron a ellos Son incluso peores El lado oscuro No es la razón Por la que se unieron A los Sith No merecen piedad ¿Dices eso con tanto odio? Lo sé Me he acostumbrado demasiado A esperar lo peor De los demás Y tú no has hecho nada Para merecer eso Es que olvídalo Sigamos con lo que Estábamos haciendo Preferiría no hablar de ello Bah Algún familiar Se ha pasado al lado oscuro Tampoco ¿Veis? Es como por capítulos O sea Suelta un poquito más Con cada charla que tenemos Suelta un poquito más De información Pero al mismo tiempo Se sigue guardando otra Si consigues Es que no sé Si se puede hacer Con todos los personajes Pero si se consigue Desbloquear Ciertos niveles De conversación O llegar hasta Ciertos niveles De conversación Pasan cosas O podrían pasar cosas ¿Hola? Hola Venda que el asesino estelar Vuelve a la lucha En un combate a muerte Todo el mundo Está intentando Conseguir entradas Nunca he entendido Por qué la gente disfruta Viendo como otros se matan Los droides no piensan así Tal vez por eso Los prefiero a las personas Quiero hacerte Algunas preguntas Enseñame tus droides Ábrame del droide Es un pedido especial De un comprador Especial Vale Me voy Nada No tiene Todavía no podemos hacer esto Vale Pues nos toca entonces Carrera de En el próximo En el próximo vídeo Iremos hasta la base De los De los Becks Le entregaremos los planos Y prepararemos La carrera de subs No hay Es que no podemos hacer Otra cosa Ahora mismo Así que Nada Voy Voy de camino Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Y cuando estemos Delante de la De la zona De los Bueno Estamos ya prácticamente aquí Pero bueno Lo dejaremos aquí En la entrada De los De los Becks ocultos Y continuaremos La historia Principal A partir de ahí Se supone que Si ganamos La carrera de subs Conseguiremos Recuperar a Bastila Y puede ser muy interesante Porque Bastila Es Jedi Vale Tiene Es la que La más importante De todas Así que Probablemente Podamos tener un Jedi Y con esto Cambiaría mucho las cosas Porque Pues aparte De las habilidades Que pueda tener Tiene poder Es Jedi Ok Es que coño Creo que Más claro Agua Sería una Una gran adición A nuestro A nuestro Grupo Por lo tanto Lo dejamos aquí Carreritas en el próximo vídeo Como siempre Espero que os haya gustado este Espero que os esté gustando esta partida Star Wars Caballeros de la Antigua República Y si queréis Ya sabéis Gente Nos vemos en el próximo Un saludo